...esperar más tiempo yendo del trabajo a la casa, y es por eso la creación de un programa para que no tengan que invertir tanto tiempo para moverse de tu casa al trabajo y viceversa. También dijo sobre esta propuesta que contempla la participación de empresarios y las facilidades que dará el gobierno para la instalación de empresas en las distintas regiones del estado. Receptivo con los problemas de la localidad, escuchó las necesidades de abasto de agua y el mejoramiento del sistema de drenaje, temas que preocupan a los vecinos y que deben mejorarse para avanzar en el desarrollo de la comunidad, y se comprometió con los vecinos del municipio de Los Reyes, La Paz, así como los del municipio de Nezahualcóyos, de Esbarro. Esas fueron las actividades de Alfredo del Mazo el día de hoy. Y los demás candidatos, ¿cómo los percibiste? Mira, hoy Juan Cepeda estuvo en el municipio de Ameca, Ameca, y bueno, ahí el evento, pues estuvo muy amenizado por simpatizantes del PRN, y por parte de Delfina no tuvo, ella no tuvo agenda el día de hoy, ni el día de mañana. Bueno, Delfina no tiene agenda, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál fue su agenda? Sí, exactamente, Eduardo, pues igualmente, hoy iban a hacer reuniones privadas de Delfina con su equipo. Posteriormente, lo que sería jueves y viernes, pues ella no va a tener agenda así pública, Eduardo. Y bueno, por último, José Pina Vázquez Montes tuvo en el municipio de San Felipe del Progreso, y bueno, llevando sus propuestas a la gente que fue también bien recibida, José Pina. Pues así, a grosso modo, lo que pasó en el municipio de México fue los candidatos que están más fuertes que a la contienda electoral, Eduardo. Bueno, pues vamos a darle seguimiento, Gaby, y te agradezco infinitamente tu información y sobre todo tus comentarios, ¿eh? Gracias, Eduardo, vamos a estar pendientes. Hasta mañana. Gracias.